Sábado 2 de noviembre de 2019, se viene el próximo remate, segundo remate de Aras Los Laureles, establecimiento Las Mochitas, Asecan Entre Ríos, Ruta 127, se realizará al mediodía y habrá asado con cuero, se rematarán 10 potrillos y la financiación será de 10 cotas. Sábado 2 de noviembre, segundo remate de Aras Los Laureles, Ruta 127, Asecan Entre Ríos.